México, somos el primer lugar en obesidad infantil. Más de 35 mil jóvenes reclutados por el crimen organizado en los últimos cuatro años. Solo el 15% de la sociedad colabora con organizaciones sociales. Miles de jóvenes, familias y vidas destrozadas por el abuso de las drogas y el alcohol. Soul Football Nuestra misión es formar niños y jóvenes a través de la práctica del deporte. Además de impulsar el voluntariado, generando conciencia social. Queremos que los niños y jóvenes mexicanos que se involucren en el programa se conviertan en estudiantes y deportistas, también en ciudadanos de bien. Mientras que los alejamos de la cultura del crimen y de las drogas que infectan nuestra sociedad. Somos Soul Football, valores en la cancha y en la vida. Tú eres factor de cambio. Un México mejor es nuestro objetivo. El fútbol es nuestro medio. Haz la diferencia. Únete a Soul Football.